mi querido hermano, ¿Cómo estamos? Buenos días, buenos días, auditorio. Pues se presentó el nuevo plan de estudios. A mí me parece que la derecha está haciendo una laraca que no alcanza a entender lo que está sucediendo. Es prácticamente lo mismo, no puede, es muy difícil que haya variantes sobre lo que debería ser la comprensión lectora, el razonamiento matemático, el encuentro con las ciencias, las sociales y las naturales, y la sana convivencia escolar. Quizá ponga el acento en cuanto a la cuestión crítica de saber lo que sucedió, los responsables de lo que sucedió, y lo que está dándose ahora, y qué es lo que se pretende en esta visión hacia el futuro. En esto es importante, parece ser que hay por ahí algunas tendencias que las están exagerando, no, no hay ninguna tendencia. El ser crítico no va hacia un lado o va hacia el otro, ser crítico es saber precisamente lo que sucedió, no solo tener el hecho, sino el contexto de toda esta situación, y con la intención de evitarlo, de que se regrese a esas etapas de extrema barbarie, que sea libre el pensamiento que por ahí se vaya. Mientras tanto, habrá solamente a partir de octubre, 30 escuelas por entidad federativa que estarán bajo este proceso de análisis para ver cuáles son los resultados, y de esa manera tenerlos para el siguiente ciclo escolar, y eso se había anunciado desde antes de la salida de la señorita Delfina, que será la próxima gobernadora del Estado de México, no me queda la menor duda, eso es evidente, evidente, por fortuna en el Estado de México está despertando como en el resto del país, y eso nos debe llenar de gusto de que para allá vaya esta situación, y que no sea tan polarizado como ahora se pretende hacer ver en el caso de Brasil, no, no hay tal polarización, eso no es cierto, digan mentiras, Lula será el próximo presidente de Brasil, y que ojalá entienda la elección de que se vaya a ideologizar, ¿verdad? Desde el barrio hasta las más altas esferas, y que no vuelva jamás Bolsonaro y su ultraderecha, que así sea, si no, se corre el riesgo de que así pase, como en México, si no trabajamos en la cuestión ideológica, no sucederá exactamente igual, eso me he cansado también de decirlo, y para cerrar, pues la cita de Elba Ester, allá estaba durmiendo, tranquila, sin hacer nada, y va a los medios de la derecha, ¿qué opina? Llegó la CENTE, no el CENTE, llegó la CENTE al poder, ¡ah, bárbaros! Quémenlos con Leya Verde, le están entregando a la CENTE el poder de la educación, pues ojalá así sea, señorita maestra, ojalá así sea, porque usted entregó el CENTE al PRIAN, y vea cómo le dejó al magisterio, ahí está, al final usted es corrida, este, en aquel veintiséis de febrero del dos mil tres en Toluca, usted corrida, como también usted permitió que se corriera con Juntut, y Juntut con Echeverría corrieron a Olmos ese veintidós de septiembre, este, de mil novecientos setenta y dos, no se les olvide, así ha sido, dejen que salga adelante, aunque nomás le voy a hacer un pequeño y ligero apunte aquí en Morelos, en el diez de abril, no recuerdo si del ochenta o el ochenta y uno, en la plaza de armas aquí en Morelos, rindieron protesta los que eran afamados dirigentes de la CCL, allí estaban Orihuela, que después fue un pésimo alcalde en Tenisco, ahí también estaba este, Fernando Pacheco, que fue el dirigente, el dirigente del lleven, y se lo oyó gritar desaforadamente a los maestros, dando palmotazos al aire, de que no iba a permitir que Morelos se convirtiera en un Chiapas, y Ramón Ortiz en primaria, igual que Fernando, se convirtieron en casi en represores, ojalá Leticia con ese servicio social, no olvide sus orígenes de maestra de lucha, de esfuerzo, de la sección nueve, de entrega por bien de los derechos de los maestros, sin perder de vista los derechos de los infantes, y de todos los que componen lo que es la comunidad educativa. Vamos a darle tiempo, lo veamos, pero, ¿por qué acuden siempre a la señora El Vesté? No se dan cuenta el desprestigio que tienen, pero eso es lo único que, lo único que alcanzan, esa, y Claudio X González y Alito, son sus únicos líderes de la derecha, igual que Anaya, sigan con ellos a ver cómo salen las cosas en el 24. Mientras tanto, nosotros vámonos, y vámonos por la libre, muy buenos días.